¡Má calma! ¡Vai protestar! ¡Yo yo entera! ¡Sí! ¡Yo entera! ¡A mí me pasa de algo! ¡Me quiero otra cosa! ¡Después me tienes que Kiko! ¡Va sonar por terribles! ¡Papá de información! A mí te quiere, de pasado, a proteger tanto el Parque Marina de Le Mans, y la tierra, a unificar con el bolneriano. No hay ninguna oportunidad. La época de Soraya, viva su tierra. Ahora que otros, otros inversionistas, están bien aprovechados de lo que no tienen como bonitas aquí. ¡A mí me pasa de nuevo! ¡No!